...por revolucionarios con fusil en las usadas manos y regalando hartas balas que penetran sus flácidas carnes y las botas se embarran de los charcos de sangre derramada los días son tristes y el cielo derrama, seguido llanto bañando los cuerpos inermes de inocentes derrumbados y los niños encuerados ya no miran el campo ni las estrellas y las mujeres ya no los amamantan con sus flácidos cueros ni los hombres verbechan ya las tierras ensangrentadas y los ancianos ya no reparten palabras de sabiduría sucede que ahora las tímidas noches atemorizadas lloran mientras los ojos divinos su endeble mirada parpadean y la sensibilidad de la luna no alcanza a clarear acteal ¡Ay, acteal! allí donde los temores envejecen y retoñan y la valentía humana se entierra en los campos santos los marcos en oculto núcleo negro protegen el maldito laberinto y los nativos de Chiapas imploran a San Cristóbal clemencia en tanto los buitres revoloteando enrededor de la iluminada democracia y desgarrando las carnes de los inermes y famélicos lacayos que solo, solos quieren vivir en verdadera y ansiada libertad seguirán los milagros inclementes, mentes de la confusión o seguirá la inercia mente, inclemente de la plomo o seguirá el silencio del benefactor encapuchado de la patria o seguirán las muertes que San Cristóbal bendice o seguirán las palomas siendo presas de los gavilanes Termino con este que es más que nada un cueva dedicado a los feminicidios ya no nada más enfocado donde se inició allá por Sinaloa en el norte ahora ya es general en el Estado de México, Guadalajara, Chiapas todo, todo, toda nuestra ciudad, todo nuestro territorio nacional ya este, muy, muy este, ensañado con las mujeres llegando al atrocinio de, recibe el crimen dice así murmullos repentinos de vago que esprenden velos sofocantes de polvo entre espinos de arbusto seco y mala hierba bajo el abrigo temeroso de las sombras se profanan en debles almas corazón y vida los alientos frescos de los cuerpos enardece del sentido de voraces bestias que sigilosos aguardan instintos reprimidos para lanzar delirantes tarascadas bajo la mirada cómplice de la apacible luna palomas y mariposas aletean despidiendo ilusiones desbaratadas entre el cobijo de sábana inapetente y fría con los bramidos de la porfia que no conmueven la quietud del cielo veladoras esparcidas vainoteando llamas alrededor de las pacientes cruces y devuelven alientos de sosiego y llovizlan gotas de plomo enardecido atragantando a la tierra de siluetas y cruces de madera las muñecas ya no tienen lágrimas han quedado arrinconadas y sucias en las camas vacías olvidando primaveras 5, 7, 13, 25 o más años no significan mucho entre los millones que existen que ya están con Diosito rezan las afligidas madres que los bestias están amarrados dicen las justicias que las niñas pueden jugar el llano es muy grande que las jovencitas pueden ir a las fiestas los lobos no existen que las mujeres pueden dormir tranquilas se acabó la rabia la cosecha de mujeres nunca se acaba los malditos perros no están amarrados gracias bravo aplausos 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 Gracias.